Con respecto a ese tema, hacer un llamado a la ciudadanía para que en forma escalonada pudieran también visitar los panteones entre el 6 y el 14 de mayo, con mucho orden. No se va a permitir las ventas ahí afuera de los distintos panteones, pero sí con mucho orden se va a controlar las entradas y salidas de los distintos panteones.